En Auticom, somos especialistas en soluciones integrales de automatización y digitalización industrial. Estamos certificados como Solution Partner por Siemens. Contamos con una división de ventas de equipo de automatización, ya que somos distribuidores autorizados de marcas líderes. A través de nuestro departamento de ingeniería y diseño, apoyamos a nuestros clientes con la integración de proyectos llave en mano en los rubros de automatización, digitalización, electrificación y gestión de energía. En Auticom, contamos con personal especializado para soportar a nuestros clientes con la capacitación y soporte técnico en tecnología de automatización. Con sucursales en Monterrey, Querétaro, Puebla y Saltillo. Estamos mucho más cerca de ti para ofrecerte soluciones a la medida. En Auticom, nos caracterizamos por la integridad de nuestros colaboradores. Trabajar con enfoque de calidad, innovación tecnológica, pasión por la atención a nuestros clientes y sostenibilidad de nuestros procesos. Tenemos el firme compromiso de apoyo a nuestra comunidad, sumar al desarrollo industrial y del país con el objetivo de un desarrollo sustentable por medio de la aplicación de las tecnologías de digitalización, automatización e industria 4.0. Con el aditivo implícito de la reducción de la huella de carbono. Somos Auticom. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Ramón León y a nombre del Comité Organizador de Expo PYME 2022 les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos que estén acá esta mañana de viernes, haciendo el esfuerzo y se notó de interés. La conferencia magistral que está a punto de iniciar se titula Los elementos del éxito en los negocios y estará a cargo de Pedro Eloy Rodríguez. A que le damos también la más cordial bienvenida y agradecemos su valiosa presencia por acá. Hablábamos ahorita platicando un poco, antes de iniciar, estábamos viendo cómo presentarle y yo creo que él quería omitir algunas cosas que no son posibles de omitir porque es un cartel impresionante. Creo que va a ser muy útil para todos nosotros y nosotras. Entonces, Leo un poco ha sido reconocido por muchas instituciones como un emprendedor nato. Su pasión está puesta en el servicio al cliente, la productividad y las ventas, pasión que lo llevó a emprender negocios creativos en estos rubros. Pedro es ingeniero en sistemas y tiene un MBA en especialidad en comercio internacional, además de diversos diplomados, seminarios y certificaciones. Es autor bestseller en Amazon y recientemente la editorial Profit le publicó el libro El ciclo de la erosión, enfocado en la innovación personal y la prevención de la erosión empresarial. Fue conductor del programa de radio Dinero Inteligente durante cinco años y en el 2016 fue galardonado como líder inspirador del siglo XXI por la Global Equality Foundation y recibió el reconocimiento en el 2018 como mérito de la excelencia profesional por la Autónoma de Nuevo León. Trabajó durante años bajo liderazgo de Stephen Covey y actualmente es colaborador de imagen televisión y uno de los speakers más solicitados por la forma de conectar con el público. Pedro es conferencista TEDx y recientemente fue nombrado empresario del año. Es fundador del grupo Percepciones y el creador de una de las metodologías de ventas y servicio más exitosas en México. Considerado una de las voces más influyentes en la red profesional LinkedIn, ha llegado a millones de personas con sus reflexiones, siendo considerado por muchos como la voz de la hospitalidad, uno de los referentes del servicio al cliente y la comercialización en Latinoamérica. A continuación veremos un video en el que nos platicará más de Pedro. Pedro Eloy Rodríguez. Pedro es un apasionado del servicio al cliente, la productividad y las ventas. Es coautor best seller en Amazon y ha sido nombrado líder inspirador del siglo XXI por la Global Quality Foundation. Recibió el conocimiento a la excelencia profesional en el 2018 y es actualmente colaborador de imagen TV y creador de una de las metodologías de ventas más exitosas en México. Pedro es fundador del grupo Percepciones y reconocido como una de las voces más influyentes en la red profesional del LinkedIn. Ha capacitado a cientos de personas por más de 20 años y es considerado uno de los referentes del servicio al cliente en América Latina. Bueno, bueno, ¿me escuchan? Muy buenos días, ¿cómo están? Viernes 10 y media de la mañana, no cabe duda que estamos aquí los emprendedores de corazón, ¿no? Porque cuando me dijeron a las 10 y media dije, con que haya un alma quien le transmita la información, con eso vale la pena. Pero bueno, tenemos más de un alma, así es de que gracias por estar aquí y felicidades también porque quiero empezar comentándoles que hace casi como veintitantos años venía a esta exposición cuando estaba con el sueño de arrancar con mi primer negocio y me sentaba a escuchar las conferencias y buscaba la posibilidad de hacer networking y también entraba en estas mesas de diálogo con las grandes empresas intentando entrar como proveedor. Cuando recibí la invitación de venir a platicar el día de hoy con ustedes, como que se vino el flash, ¿no? De todo este tiempo y esta información y hoy lo que les quiero decir es que sea cual sea el sueño que traes en la cabeza, sea cual sea esa idea que traes y que le estás dando forma, sea lo que sea que te trajo a esta exposición, es posible que se pueda hacer, que se pueda capitalizar. Lo único que necesitas es poner disciplina y estar enfocado persiguiendo este sueño o esta meta. Les voy a contar el día de hoy, saben que tengo como veinticinco años trabajando como consultor en algunas empresas de todos los tamaños, pequeñas, grandes. He estado también trabajando, apoyando a algunos emprendedores en algunas incubadoras de negocio. Entonces, esto me ha dado como la posibilidad de ver desde los negocios pequeños que van arrancando hasta los grandes negocios que ya están estructurados y que caminan lentamente porque la jerarquía es así en los grandes corporativos. Entonces, después de analizar todo esto, como que llegué a algunas conclusiones y desarrollé una conferencia hace unos años que se llama El ciclo de la erosión. Esta conferencia la di en alguna parte que una editorial estaba presente y cuando terminé la conferencia me buscó y me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un libro en donde puedas transmitirle a la gente esta información? Y de ahí nació el libro, que es este, El ciclo de la erosión. Este libro está dividido en tres bloques. El primer bloque son los elementos que he descubierto a lo largo de los años que hacen exitoso a los negocios. El segundo bloque es la explicación del ciclo de la erosión como tal y el tercer bloque son los hábitos personales que deberíamos de tener para estar desafiando la erosión. Y miren que utilicé la palabra erosión como un sinónimo de algo que ya no da vida, que ya no es fértil, que digo, no le quise poner el ciclo de la muerte porque se oía medio trágico la cosa. Entonces, le busqué una palabra que pudiera ser como sinónimo y bueno, pues de ahí es que se desprende la charla que voy a compartir con ustedes el día de hoy de manera muy rápida y muy puntual. El primer bloque, los elementos del éxito. Porque sé que muchos de los que están aquí o ya tienen un emprendimiento o traen en mente un emprendimiento o quizás estás trabajando para una empresa en donde estás desarrollando pues como un emprendimiento en forma individual. Ya ven cómo ahora se maneja esto de que dentro de cada empresa es como si tú estuvieras creando tu marca personal, tu propio negocio, porque además lo que absorbas, lo que logres capitalizar, lo que logres realizar, eso es algo que luego te puede ayudar si te mueves incluso a alguna otra empresa, si es que estás como colaborador en este momento. Entonces, con eso en la mente, les voy a platicar cuáles son los ocho elementos. Y miren, hay una primer cosa que necesito que tomen en cuenta. Y si traen por ahí pluma o si no en el celular, tomen nota de unos detalles muy puntuales. Y voy a tratar de decirles cuáles son. Estos ocho elementos que ven ahí son los que todo el mundo conoce, ve, habla, los encuentras en las charlas, en los foros, en los podcasts, en las revistas, en los artículos. Lo que nos ha faltado es encontrar la palabra o el elemento que está en la profundidad de cada uno de ellos. Cada uno de estos elementos parecen muy comunes y parece que tenemos la definición. El problema es que cuando me siento a hablar con los directivos de empresas pequeñas, medianas y grandes, cuando hago ciertas preguntas, no encuentro respuestas. Y la razón del por qué no encuentro las respuestas es porque efectivamente no hay conexión directa con lo que yo le llamo la perla, la perla que está debajo de cada uno de estos elementos. Así es que el día de hoy voy a hacerles muchas preguntas. La intención es que se vayan con preguntas para que puedan encontrar respuestas. Y si encuentran respuestas, les aseguro que se van a mover a un mejor punto del donde están el día de hoy. Aunque el día de hoy estén en un muy buen punto, siempre hay uno mejor a donde nos podemos mover. ¿De acuerdo? Entonces, con esto en la mente vamos a arrancar y empezamos con el primero. Producto o servicio. Miren, cada elemento lo puse en grande. La perla, la palabra clave está debajo. Eso es lo que quiero que anoten y que se lo lleven para que puedan estar trabajando en estas palabras claves, en estas perlas que están debajo de cada uno de los elementos. La gente habla de vender un producto o un servicio. Eso tiene lógica y todo el mundo trabaja en, oye, qué producto puedo comercializar o qué servicio puedo comercializar. Incluso se escucha por ahí, oye, algo que no esté tan competido, algo que nos enfocamos en el producto o en el servicio. Lo que te quiero decir el día de hoy es que te enfoques en la oferta de valor diferenciadora. Hay una gran diferencia, porque con esto tú podrías tener incluso un producto o un servicio que fuera similar al que está en la esquina, pero con una oferta de valor diferenciadora tú podrías hacer que el mercado o el nicho volteara a verte a ti. ¿Me siguen para dónde voy? O sea, esta es la palabra clave, en lugar de estar buscando qué producto o qué servicio, yo te podría decir el producto o el servicio que tengas a la mano, mejor vístelo con una oferta de valor diferenciadora. Es más, les pondré un ejemplo y se los traje de una forma así como media chusca y práctica. Las tortillas. Si yo les dijera que voy a invertir en ustedes poniendo una tortillería mañana y que ustedes van a ser el CEO de la tortillería, pero les digo, el problema es que tenemos una tortillería en la otra esquina y el local yo lo tengo aquí. ¿Qué haces? Yo te diría como inversionista, ¿qué haces para que la gente venga a comprarte la tortilla aquí en lugar de ir allá? Esa pregunta, cuando empieza a hacer ruido en la mente y empiezas a encontrar respuestas, es que te das cuenta que la oferta de valor diferenciadora puede crear maravillas. Cuando hago este ejercicio, en algunas de las conferencias que doy en las empresas, la gente empieza a decirme, ah, pues podríamos poner una máquina expendedora para que salgan las tortillas calientitas, ah, podríamos agregarle nopal y no sé qué, ah, podríamos agregar, podríamos ponerla en un papel con frases motivacionales en lugar de papel revolucionario, o podríamos ponerla en un papel térmico, podríamos, se les ocurren tantas cosas que luego digo, ¿cómo es posible que de un producto tan común y un commodity como este, se nos ocurran en cinco minutos ideas que podemos aplicar y que nunca nos hayamos puesto a pensar cómo podemos vestir nuestro propio producto y servicio con una oferta de valor diferenciadora? Les aseguro que el producto en el que están ustedes no es la tortilla, es decir, tienen algo que podría ser todavía mucho más fácil vestirlo con una oferta de valor diferenciadora. Y bueno, si alguien tiene tortillería, pues ahí ya les di como cinco tips de qué pueden hacer para las tortillas, ¿de acuerdo? Ahora, preguntas. Les dije que les iba a hacer preguntas y que nos íbamos a ir el día de hoy con preguntas. Así es que la primera pregunta, ¿qué te hace diferente? Piensa en esto, ¿qué te hace diferente a ti, a tu negocio? Esta es la primera y la segunda es ¿qué te hace diferente a ti? Esas son las dos preguntas para este elemento. Si tú contestas estas preguntas, llegarás a la profundidad de tener una oferta de valor diferenciadora. Créeme, si tú no te has contestado esta pregunta y estás desarrollando un negocio, tienes trabajo que hacer hoy por la noche. Antes de ir a dormir tendrías que preguntarte, oye, ¿qué me hace diferente? ¿Por qué la gente voltearía a comprarme a mí el producto o el servicio que estoy ofreciendo? Si tú no tienes respuesta de esto, esa es la razón por la que te está costando tanto trabajo que el nicho voltea a verte. Tan sencillo como eso. Vámonos con el segundo elemento, por cuestiones del tiempo. La productividad, todo el mundo habla de la productividad. Todos dicen, es más, lleva cuántas décadas, no sé, como cuatro décadas que agarró fuerza el tema de la productividad. Todo el mundo habla acerca de esto. Les ha faltado dos, tres cosas claras y ahí está la perla debajo de la productividad. La operación eficiente. Y miren que quizás la palabra puede sonar común, pero se las voy a tratar de explicar del por qué. Esa es la perla de la productividad. Por generaciones hemos confundido estar ocupados con ser productivos. Y ese, en Latinoamérica, ha sido uno de nuestros peores fallos. Y se los puedo demostrar de mil maneras, pero ustedes mismos sabrán, incluso, por ejemplo, vamos a hablar de la etapa de estudiantes. Te decían, oye, ¿qué onda? ¿Cómo andas para el examen? No, me quedé dos días y dos noches sin dormir, pero ando en vivo, pero aquí estoy, ¿no? Bueno, como que nosotros mismos le decíamos a nuestros amigos, wow, aguantaste, yo no aguanté, me quedé dormido, por más que eché café. Entonces, como que nosotros le damos crédito a la persona que parece estar muy ocupada. El que trae tres celulares y le timbra al mismo tiempo, tú dices, wow, parece muy importante. El problema es que no sabemos los resultados que está dando. No es lo mismo estar ocupado o aparentar estar ocupado que realmente ser productivo. Y miren, traté de validárselo de varias formas. En mi primer charla TEDx saqué esta gráfica que causó mucho impacto, porque este es un estudio que se hizo por una de las organizaciones, que es la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, se hizo en el 2017 y solamente hay 38 países dentro de esta organización. De los 38 países, tres son latinoamericanos. Y la encuesta se hizo para encontrar los países que trabajan más horas en promedio al año por persona. Ya vieron dónde estamos, ¿verdad? Bueno, en algo estamos en el primer lugar, pues, ¿no? El problema es que el mundo no nos entiende, porque si la relación de estar ocupados fuera igual a tener éxito y resultados, pues seríamos una potencia mundial, ¿no? Digo, si somos los que más estamos ocupados trabajando, deberíamos de ser una potencia mundial. Y tenemos en comparación, en la posición 38, a una Alemania con casi la mitad de las horas trabajadas al año y Alemania con resultados muy diferentes a los que tenemos nosotros. ¿Me siguen para dónde voy, verdad? O sea, no se trata del tiempo que estás sentado en el lugar, en tu oficina, no se trata de decir, no me puedo ir porque no se ha ido mi jefe. Se trata de que des resultados y tú como jefe o como líder, si tienes un equipo, se trata de que te enfoques en los resultados. La productividad de tu gente está basada en los resultados, no en el tiempo en el que están ahí sentados aparentando que están trabajando. Esa es una gran diferencia. Y miren, me encontré este recorte también en donde decía hace tiempo en una revista, el talón de Aquiles de Latinoamérica, la productividad. Incluso hacían la comparación de que tomando como pivote a Estados Unidos con un 1% cerrado, los países latinoamericanos tenemos el punto 26% de productividad en relación a ellos. Piensen en esto. Ellos hacen cuatro veces lo que nosotros hacemos en el mismo tiempo una sola vez. Algo no está bien. Y lo que tendríamos que hacer es cambiar el chip nosotros. Ahora, para no irme del punto sin darles una guía de como para dónde podríamos agarrar, porque mucha gente me dice, Pedro, me convenciste, ahora dime cómo le hago para ser un poquito más productivo. Bueno, no me quiero ir sin dejarles esta matriz del tiempo de Stephen Covey. Tal vez la han visto, si no han visto este libro o no lo han leído, el libro de los siete hábitos, se lo recomiendo. Es un libro en verdad que pueden tener ahí de cabecera, digo yo en el buró, así como la Biblia, los siete hábitos. Bueno, y el mío también, y ya con eso están listos para desafiar al futuro. Entonces, esta matriz del tiempo, sin darles mucha explicación por cuestión del tiempo, chequen que hay cuatro cuadrantes, urgente, no urgente, importante, no importante. Se sorprenderían de ver el tiempo que invertimos en cosas que no importan y que parecen ser urgentes o cosas que no importan ni son urgentes. Pero la clave de la productividad está en ese cuadrante que está pintado de verde. Si tú quisieras una guía de cómo poder empezar a ser más productivo, lo que te diría es, enfócate en hacer las cosas que no urgen, pero que son importantes. Cuando algo importa, antes de que urja, si tú empiezas a trabajar en ella, eso minimiza la urgencia y aumenta la productividad. Porque si no, nos concentramos en el cuadrante uno, en donde todo urge, todo parece ser importante. Y entonces tienes, y la razón es porque en su momento no le dimos atención a lo que deberíamos de haber hecho cuando era importante, antes de que fuera urgente. ¿De acuerdo? Ahí nos vamos a quedar y vamos a pasar al siguiente elemento. Metas claras. Todo el mundo en los negocios habla de tener una meta clara, de hacia dónde debemos de ir. Fíjense que aquí hay tres palabras claves debajo del elemento de metas claras. Es misión, propósito y nicho. Les trataré de contar de manera como muy rápida. Misión, yo estoy de acuerdo en que todas las empresas y negocios, por chiquita que sea, si traes una idea de un emprendimiento, piensa en una misión que quieres que alcance este emprendimiento. Entonces, las misiones son buenas porque nos dan una guía, una brújula, pero tenemos un problema. Y el problema es que la mayoría de las empresas, cuando yo leo la misión en la recepción, no coincide con lo que están haciendo en la vida real. ¿Les ha tocado? Que incluso en la sala de juntas se ve súper bonita la misión, se lee muy romántica, pero ahí dice cosas como aquí el cliente es primero y va sobre todo. Y cuando tienes un problema, entonces te dicen, no, pues hágale como quiera. Entonces, te das cuenta que la misión no coincide con lo que está viviendo la gente en el día a día. Y estoy viendo por ahí algunas sonrisas que creo que se acordaron de algunas cosas, tal vez de su propio negocio. Entonces, ese es el problema, que la misión no coincide. Ahora, no estoy peleado con la misión, pero le agregué propósito. Lo que he descubierto es que cuando las empresas, sin importar el tamaño, grandes, medianas o pequeñas, cuando las empresas se conectan con un propósito, es mucho más sencillo que se empiecen a alcanzar las metas. Las metas se alcanzan cuando tú realmente tienes el por qué te levantas todos los días. Pero ¿saben cuál es la parte interesante? Que no solo lo tienes que crear tú como líder del proyecto, de la empresa o del negocio, sino que tienes que asegurarte que la gente lo conozca, porque nada serviría tener un propósito claro si la gente que está trabajando contigo no lo conoce, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el principal propósito de tu negocio? Otra pregunta que te tienes que llevar el día de hoy. Si no hay respuesta a esto, tienes trabajo que hacer antes de ir a dormir el día de hoy. ¿Cuál es ese propósito que te mueve realmente? Y miren, sé que muchos pueden estar pensando, Pedro, pues lo lógico es generar dinero. Y estoy de acuerdo, yo también soy emprendedor. En los negocios el propósito de generar recursos es algo muy valioso, pero cuando es el único propósito, la gente se desconecta con eso. Es que es tan aburrido este rollo de estar diciendo que pusiste un negocio para hacerte rico, porque todo el mundo piensa lo mismo. Entonces, está buena la idea, pero necesitamos agregarle algo más. Y cuando ese propósito tiene más que ver con el rollo de impactar a la gente, ayudar a la gente, llevar algo de información a la gente, empieza a cambiar el proceso y empieza a cambiar también por el motivo del por qué te levantas para cumplir las metas. Entonces, aquí les traigo un video súper cortito y les voy a decir por qué se los pongo. Porque me llama mucho la atención cuando hablo con las personas, con los emprendedores o con los directivos de empresas que me dicen, Pedro, todos conocen aquí el propósito. Y le digo yo, ¿estás seguro? Sí, sí, o sea, todos tenemos claro. Y yo, pero lo han hablado, lo han… No, pero está como por los pasillos, ¿no? O sea, todo el mundo sabe. Y le digo, no, es que lo que tú asumes no es exactamente lo que a la otra persona le mueve. Quiero que vean este video súper rápido, en donde está un joven por horas contemplando un póster del Vox. Y vean la decisión que tomó. Listo. Él no quería ser boxeador, él quería levantar el número del round, pero todos asumimos que quería ser boxeador. Bueno, de esto se trata cuando estamos hablando del propósito. No asumas, porque lo que le mueve a cada una de las personas que está en tu equipo es algo totalmente diferente a lo que tú crees o a lo que a ti te mueve. ¿De acuerdo? Entonces, antes de irme de este punto, no puedo dejar de tratar dos cosas muy importantes. Y aunque tienen que tratarse con mucha profundidad, se los trataré de explicar de forma muy breve por las cuestiones del tiempo. Pero tiene que ver con los sueños, las metas, lo que se hace con el plan de acción y el esfuerzo y la constancia que tenemos que imprimir para cumplir una meta. Pero el problema está, o el que he encontrado, en la diferencia entre sueño y meta. Y miren que sé que parece súper trillado y que sí, Pedro, todo el mundo habla de los sueños, de las metas. Sí, pero lo que no nos han dicho es que hay una diferencia entre un sueño y una meta. Y no todos tienen clara la diferencia. Y cuando no está clara la diferencia, todos nos quedamos en el anhelo, en el sueño. ¿Tienen clara la diferencia entre un sueño y una meta? Hay una cosa que diferencia un sueño de una meta. Porque el sueño es así como me gustaría ir a Europa. Y la meta es, voy a ir a Europa el verano del 2023. Cuando le pones temporalidad al sueño o al anhelo, entonces lo conviertes en meta. Pero ¿saben cuál es el problema? La gente no le quiere poner temporalidad porque se siente presionada. Entonces es como, no, mejor nada más digo que quiero ir a Europa algún día. Y mientras te quedes ahí, pues se queda siempre en un sueño. Pero cuando tú le pones el deadline, cuando le pones el tiempo, la temporalidad, entonces lo conviertes en una meta. Y al tener la meta es que puedes desarrollar el plan de acción y que puedes enfocarte en tener esfuerzo y constancia. ¿Me siguen? ¿Sí? Pues, segunda cosa que no quiero irme de este elemento sin mencionárselas, aunque insisto, se tiene que trabajar con más profundidad. Hay una gran diferencia entre hacer lo posible y hacer lo necesario. Cuando no se cumplen las metas, tiene mucho que ver con esta diferencia. Cuento de manera muy rápida, incluso en el libro lo narro. Piensen en esto. Imagínense que vamos a la mitad del mar, porque andamos en Cancún todos de viaje y estamos ahí a medio mar y de repente, como a un kilómetro de la orilla, el capitán del barco nos dice, señores, lo lamento, se va a hundir el barco. Muchos de ustedes pensarían, ¿cómo no fui a las clases de natación, no? Cuando mi mamá me estaba insistiendo, porque sabes que ahí los vas a necesitar. Pero les aseguro que los que tomaron clases de natación, los que saben nadar y los que no saben nadar, cualquiera, al momento que caigan al agua, van a empezar a patalear. O sea, nadie va a decir así como, no tome clases, me muero aquí. O sea, nadie va a decir eso. Todo el mundo va a empezar a patalear. Ahora, pregunta para ustedes, ¿para dónde pataleamos? ¿Para dónde está la tierra o para dentro del mar? ¿Para dónde está la tierra? Esa es la primera ubicación que sabemos que… Es decir, tener claridad en la meta es tener esta temporalidad. Pero ¿saben qué es lo que sucede con la mayoría de la gente? Es que terminamos escudándonos. Como nos da miedo ponerle la temporalidad, como les dije hace ratito, cuando lo logramos poner, cuando le ponemos la fecha, para no cumplir la meta, terminamos escudándonos en decir, hice todo lo posible. Es que Pedro hice todo lo posible, pero no se pudo. Entonces, yo siempre les digo, no, o sea, no hiciste lo necesario. Porque si tú estuvieras a 100 metros de la tierra, después de haber nadado 900 metros, si estuvieras a 100 metros, nadie de aquí diría, no, ya nadé mucho, ya me cansé, me voy a morir aquí. ¿Verdad? O sea, todo el mundo seguiríamos tratando de patalear hasta llegar a la tierra. Y cuando te preguntara la gente, oye, ¿cómo le hiciste? Si tú ni sabes nadar, tú vas a decir, no sé, pero yo hice lo necesario para estar aquí. ¿Verdad? O sea, no es hacer lo posible, porque esa es una gran excusa. La gente termina diciendo, oye, quise cumplir la meta, hice todo lo posible. Es más, te dicen, hasta lo imposible. Porque con eso ya no puedes decirles nada. ¿Verdad? Si te dicen, hice lo posible y hasta lo imposible. Y yo les digo, pues no hiciste lo necesario. Se acabó. Entonces, encuentren esta diferencia en su vocabulario. Porque cuando ustedes mismos se sorprenden diciendo, hice lo posible, pero no se pudo, pues lo que tienen que trabajar es en hacer lo necesario. Liderazgo efectivo. No voy a entrar a mucha profundidad de este elemento, porque yo sé que todos aquí traen el liderazgo muy bien estructurado y saben para dónde va. La palabra clave debajo, visión estratégica. No se trata de ser el jefe o de tener el reconocimiento del título, sino se trata de tener una visión estratégica a dónde llevar el negocio y a dónde llevar a tu gente. Diferencia clave que he encontrado en este elemento o el problema más común es este. Mentalidad de escasez versus mentalidad de abundancia. La mayoría de los líderes, aún al día de hoy, siguen teniendo miedo de que llegue alguien que parece ser más bueno que él. y entonces hacen entrevistas y en las entrevistas se dicen no, no me gustó mucho ella o no me gustó mucho él y la verdad es que se sintieron intimidados y no han encontrado todavía la lógica de que sumar gente más inteligente que tú te empuja a ti más arriba. Entonces, todavía traen esta mentalidad de escasez de que hay que apagarle el brillo a los demás para poder seguir brillando yo, porque donde alguien más brille, apaga el mío. Y no se trata de esto. Cuando tú eres líder, se trata de que encuentres la manera de hacer brillar a toda la gente que está cerca de ti. Entre más brillen, más brillas tú, más te elevan a ti. Como saben, es un tema de bastante profundidad, pero bueno, uno de los elementos principales, además de esta mentalidad de escasez, es la comunicación efectiva. Así es que les traigo un video igual súper corto, que me gustó mucho y que ejemplifica lo que es la comunicación efectiva. Denle un vistazo. ¡1, 2, 3! Grántese. ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Listo! O sea, faltaba el decir el 4 y el 5 y si tú no eres claro en las instrucciones, entonces es muy fácil que alguien pueda perder de vista la información. Cuando tú estás hablando de cosas muy críticas en tu negocio, necesitas asegurarte que la otra persona lo esté recibiendo. De hecho, déjenme les cuento de forma muy rápida que cuando estaba casi recién egresado, les dije que venía a esta exposición porque emprendí un negocio, un negocio de sistemas. Soy ingeniero en sistemas, aunque la vida me llevó para otro lado, pero emprendí un negocio de sistemas. Daba capacitación, daba a los niños, a los papás, vendía computadoras y todo esto en un inicio de cuando empezó el negocio. Les estoy hablando de hace tantos años que no existía ni el celular ni todo este rollo de las laptops, aunque no lo crean, se oye súper viejo, pero la verdad es que no tiene tanto tiempo como pensamos que tiene. Entonces, un amigo que vivía por la cuadra me dijo, oye, que pusiste un negocio, pues dame chamba, ayúdame. Y le dije, oye, mira, me parece buena idea porque cuando yo voy a mi casa a comer se queda solo el negocio. Les estoy hablando que no había celulares, es decir, si alguien hablaba, pues timbraba ahí el teléfono en la oficina y si yo estaba en mi casa no podía contestarlo. No existía el rollo este de sígueme y todo este rollo que luego salió. Entonces, pues negocio cerrado, le dije a mi amigo, vete a la hora de comida, yo me voy a comer, luego regreso y luego ya tú te vas. La oficinita la tenía cerquita de donde vivíamos. Bueno, para no hacerles muy largo el cuento, resulta que un día me habla a mi casa cuando yo estaba comiendo y me dice, habló un señor que quiere una computadora y yo, muy bien, y te dijo qué modelo, les estoy hablando que existían dos o tres modelos de computadora, tampoco era gran variedad. Entonces, me dijo, sí, dijo que quería el modelo B, hagan de cuenta. Entonces, le dije, perfecto, ve a mi escritorio, abre el cajón, saca el catálogo del proveedor, el que nos vendía a las computadoras, busca la computadora modelo B y del precio que venga ahí, tú le pones 30% arriba y se lo mandas por fax para ver si acepta la propuesta. Ustedes, como son emprendedores, saben a lo que me refiero. Él no sabía a lo que me refería y él puso el costo y arriba le puso un 30% con número. ¿Me siguen? La lógica de ustedes y mía es, estamos en los negocios, pues claro, mi utilidad es por lo menos un 30%, pues aumentale para estar en el mercado. No, pues él no entendió lo que yo quería decir y literal, cuando vi la propuesta le dije, pero Nacho, ¿qué hiciste? Y me dijo, pues lo que me dijiste, me dijiste que del precio que viniera ahí le pusiera un 30% arriba y él escribió el 30% arriba. Entonces, lo que les quiero decir con este ejemplo es que no se me olvida y cada vez que es algo muy peculiar respecto a la parte de dinero, de negociación o algo, me aseguro que la otra persona esté entendiendo lo que estoy tratando de transmitirle. Incluso hago la pregunta como, a ver, cuéntame lo que te dije para asegurarme que estamos en el mismo canal y de esta forma es mucho más sencillo que se eviten las malas confusiones. Cerramos el punto ahí y me voy al recurso humano. Recurso humano es otro de los elementos muy famosos en los negocios. Es más, estoy casi seguro que ustedes, incluso si tienen un emprendimiento pequeño, están incluso pensando a quién deberían de sumar a su emprendimiento si es que toman la decisión de contratar a alguien. Entonces, las empresas medianas y grandes hablan de estos temas de, oye, búscate a alguien que se fue de intercambio, que estudió no sé en dónde, que hable cuatro idiomas y que la lengua muerta y que, o sea, empiezan como a buscar gente con un súper perfil. Déjame decirte hoy una cosa, después de casi 30 años de estar trabajando con empresas de todos los tamaños, de nada te sirve una persona con un excelente perfil si la persona no siente pasión por lo que está haciendo y esto te lo firmo aquí ahorita. Nadie me ha podido debatir el punto porque les he traído casos y ejemplos de personas y de profesionales que han echado a perder negocios aún teniendo un currículum espectacular y la razón simple y clara es porque no siente pasión por lo que está haciendo. Si tú no estás apasionado con lo que estás haciendo, es muy probable que te cueste trabajo echar a andar el negocio. Tal vez la pasión por ahorita sea generar recurso, pero como te dije hace ratito, ese está tan trillado que termina aburriendo pronto. Es decir, tienes que encontrar alguna otra cosa que realmente conecte para que realmente pueda salir adelante el negocio y la gente, no importa si tienes uno, dos, cinco o mil en tu organización, asegúrate que sienta pasión por lo que está haciendo. Si la gente no te compra el producto, si la gente no se siente identificada contigo, con tu idea, con tu marca, con tu producto, con tu servicio, la gente no va a salir a hablar bien, no va a pensar, no va a ser productiva, no va a ser realmente enfocada a meta, no va a ser… Y miren, a lo mejor alguno de ustedes vio esta estadística que salió, se publicó en la revista de Forbes y lo hizo Gallup hace algunos años. Es esta famosa encuesta que quizás la han visto por ahí, en donde le preguntan a la gente, a no sé qué tantos profesionistas de Latinoamérica si se sentían conectados y felices con el trabajo que estaban haciendo. La respuesta de la gran mayoría, 13% se siente apasionado con su trabajo, 63% va a trabajar solo porque necesita el dinero, no está conectado con lo que hace ni disfruta lo que hace. Y tenemos un 24% diciendo que odian lo que hacen. Ya saben para dónde voy, ¿verdad? O sea, si el elemento que les acabo de contar del recurso humano no despertamos la pasión de las personas y si adicionalmente, estadísticamente nos comprueban que la mayoría de la gente, o sea, uno de cada nueve dice que se siente apasionado, pues tenemos mucho trabajo por hacer y el trabajo es por eso que está creciendo tanto todo este rollo en las empresas de poder enfocarnos al colaborador y que el colaborador se sienta mucho más feliz, más satisfecho en lo que está haciendo para que esto también rinda en la productividad y en el impacto que tenemos con nuestro cliente o el cliente final, ¿verdad? Este rollo lo han escuchado, ¿no? Enfócate en tratar bien a tus colaboradores y ellos se enfocarán de tratar bien a tus clientes y es más o menos la cadenita, pero tiene que ver con voltear a ver qué tal está la persona que está desarrollando el puesto de al lado de donde estamos nosotros y por décadas no lo hemos volteado a ver, por décadas hemos pensado que como estamos pagando un sueldo tiene que hacer sí o sí lo que le toca hacer. Cuando esa es la mentalidad que traes tú, pues es muy difícil que la persona de ahí despierte su productividad, sus metas claras, su propósito, porque no le estamos ayudando. Aquí se trata de ayudarnos entre todos. Si tú le ayudas a él, él te va a ayudar a que tu departamento, tu negocio crezca y salga mejor. Video corto, persona que encuentras que realmente siente pasión por lo que está haciendo. Ahí tienen a Chewbacca, imagínense metido en esa botarga, que vayan ustedes a saber el calor que se ha de sentir, pero le dijeron a Chewbacca que había una niña que estaba enferma de cáncer y que quería conocerlo, que ese era su sueño. Y entonces, vean lo que hace cuando se topa con ella, que incluso hasta se pone de rodillas metido en la botarga, ¿no? Siempre he pensado que quienes nos dedicamos a la experiencia y el servicio al cliente tenemos el poder de la justicia, porque sin importar quién esté enfrente, podemos ser empáticos y entregar el corazón. La gente que no está apasionada es muy probable que no se ponga de cuclillas para darle o para decirle a la persona que está enfrente me conecto contigo con el corazón. Necesitas sentir pasión para realmente atreverte a hacer algo como eso, incluso metido dentro de una botarga. Bueno, la gente que está trabajando con ustedes no está metida en una botarga, tiene la vida más sencilla, lo único que tenemos que hacer es conectar con ellos para que realmente hagan algo que les mueva, que les apasione. Vámonos al siguiente elemento, nombre reconocido. Sin entrar a mucho detalle, ¿cuál es la perla que está debajo del nombre reconocido? La perla es credibilidad. La credibilidad se gana de una en una. Y miren, les digo esto porque me dicen, sí, Pedro, pues es muy sencillo para Apple, es muy sencillo para Ferrari, es muy sencillo para… Bueno, pues tú puedes ser perico el de los palotes, pero tener la credibilidad de uno, dos o tres clientes. ¿Me siguen? O sea, aquí no se trata de quién es más famoso, sino quién es más creíble. Porque estas marcas que les mencioné son famosas, pero no todas son tan creíbles. La credibilidad es lo que realmente hace o se conecta con el reconocimiento de tu nombre o de tu marca. Incluso ahora está muy de moda la marca personal. Cada uno de nosotros debería de estar trabajando la credibilidad de nuestra propia marca personal, sin importar en dónde estás desarrollándote, si estás como colaborador, como emprendedor o como gran empresario. Entonces, para no entrar a mucho detalle, solo les quiero dar dos, tres flachazos. El primero, 70% de la gente que busca en Google y encuentra por lo menos tres o cuatro comentarios negativos sobre un producto o servicio que quiere comprar, decide no comprarlo. Ahí, una primer seña de lo que es la credibilidad. Segundo, 45% de las personas que están buscando hacer alianzas comerciales o negocios o están buscando como un proveedor o algo, toma la decisión de no hacerlo si encuentra un mal comentario o una mala experiencia en el internet. Entonces, les dije que iba a hacer preguntas el día de hoy para ustedes, ¿no? Esta es la primera de este elemento. ¿Ya viste qué dice el internet de ti, de tu negocio? ¿Sabes qué dice? Porque aunque no lo crean, llego a las empresas y les digo, cuando les voy a dar capacitación, antes de llegar a la capacitación, me pongo a investigar qué dice el internet de ellos y les llevo screenshot de todo lo que dice y cuando les pregunto, oye, ¿sabes qué dice el internet? Pues, no. Y yo, pues déjame te muestro qué dice el internet porque cuando el internet dice esto, cada vez que una persona está tratando de hacer negocios contigo, lo que hace es que se va a hacer una búsqueda y después de ver toda esta información, tal vez toma decisiones muy distintas a las que tú estás esperando que decida, ¿verdad? Incluso en el área comercial, mucha gente me dice, oye, no entiendo, hago como 10 cotizaciones y solo uno me compra. Pues, ahí está la respuesta. 9 están encontrando información quizás que perdieron el interés de seguir trabajando contigo, pues. Ok. Segunda pregunta, ¿sabes qué dicen tus clientes de ti? O sea, no solo el internet, ahora sí, las personas que tienes directamente con quien deberías de estar ganando la credibilidad, ¿sabes exactamente qué están diciendo de ti, del servicio que les brindaste? Esas preguntas son preguntas claves para saber si vamos por el camino correcto o no y como son preguntas difíciles, pues a veces tratamos de evitarlas, no hacerlas y al no hacerlas, pues es como el avestruz, ¿no? Metemos cabeza al hoyo pensando que nada pasa, pero estamos expuestos con el 95% afuera, seguimos expuestos, pues. Ok. Muy bien. Siguiente elemento, experiencia del cliente. ¿Quién podría negar en esta sala que la experiencia del cliente marca grandes diferencias en las utilidades, en los resultados, en la lealtad, en la recomendación? O sea, es imposible a estas alturas que alguien diga que no le apuesta o que no cree en el servicio y la experiencia del cliente y miren que les estoy hablando de que hace años cuando empecé con el negocio, uno de mis focos era la experiencia del cliente y yo tocaba la puerta de los empresarios diciéndole, oye, es que necesita checar las quejas que está teniendo, que la experiencia sea mejor, y la gente me decía, no, el que no quiera pues que se vaya y el que quiera que venga y o sea, como que esa era como la forma más práctica de andar pensando y hacer los negocios, ¿no? Bueno, al día de hoy la cosa ha cambiado, gracias a Dios, hay una palabra clave debajo de la experiencia del cliente, todo el mundo habla de la experiencia, pero la palabra clave es la sensibilidad, qué tan sensible eres a tu cliente, es decir, el cliente que tienes enfrente, ¿le estás complicando la vida o le estás facilitando la vida? No voy a entrar a muchos detalles, solo les pondré un ejemplo, trabajando hace tiempo con una empresa, una agencia de autos, me dice en una capacitación la señorita, no, yo pregunté ¿de qué se quejan los clientes? Me dijeron algunas cosas y una señorita dijo de lo que más se quejan es en refacciones y entonces le digo yo ¿por qué? Dice, es que nosotros no tenemos inventario, nosotros le pedimos al cliente que nos pague por adelantado y pedimos la refacción y a veces se tarda, le hemos dicho a algunos que se va a tardar como una semana pero nos hemos tardado hasta seis meses y le dije yo ah pues claro por eso se enojan por eso se quejan dijo no eso no es lo peor la queja es que a los seis meses les hablamos para decir ya llegó su pieza llega la persona y se molestan porque les decimos que dónde está el ticket y yo ¿cómo? ¿le pides el ticket? sí pues es que si no me enseña el ticket por políticas yo no puedo entregarle la pieza seis meses después después de que te tardaste cinco meses y medio le estás diciendo al cliente que se tiene que guardar el ticket por seis meses bueno eso es tener poca sensibilidad para el cliente y cuando indagué un poquito más me di cuenta que había una copia de ese ticket pero la tenía contabilidad y la tenía guardada en un archivero y nadie se quería parar a ir a buscar en el archivero el ticket y entonces para no pararte tú pues le dices al cliente que guarde durante seis meses el ticket si quiere que le entregue la refacción me siguen para dónde voy ¿verdad? ese es el punto si tus reglas del juego te están haciendo la vida cómoda a ti y le están complicando la vida a tu cliente tienes un problema aquí el foco es hacerle la vida sencilla a tu cliente aunque esto parezca complicarte la vida a ti porque de eso se trata ¿cómo le facilito la vida al cliente? hay un término que estoy desarrollando y escribiendo un libro próximamente saldrá que se llama o se va a llamar así clientes embajadores no sé si habían escuchado el término pero lo desarrollé hace tiempo a lo mejor no sé si lo vi en alguna parte lo que sí es que ya compré el punto com muchachos así es que no existía entonces encontré y tiene un objetivo embajador cliente embajador piensa en esto cuando tú tienes la capacidad de convertir a un cliente en un embajador de tu marca entonces es que estás del otro lado has encontrado el secreto y miren hay un video que me encantó lo traje de un supermercado de Perú no perdón de Portugal es un supermercado en Portugal que lo publicó me encantó y tiene mucho que ver con esto que le digo de clientes embajadores délen un vistazo no se importa no tinha unas bolachas biológicas yo voy a la consigo aquí tengo hay si necesitar de frutas y legumes aproveite son repuestos diariamente no se se sabe mas o peixe do Lidl é ultracongelado em alto mar para conservar as suas propriedades está a ver este rótulo é para que saiba sempre a origem e validade seguem as nossas receitas tradicionais com mais carne menos sal e gordura considerado o melhor que la célula da cura de carbón y a suspeitas no dia muchas gracias por la ayuda ve si bien gusta trabajar aquí quien yo no trabajo aquí mi señora nadie nos vende como nuestros clientes quizás no alcanzaron a ver por allá pero la señora le pregunta estas galletas orgánicas ah mira venga y él empieza a llevar por todo el super al final le dice la señora se nota que disfrutan mucho trabajar aquí y le dice quien yo yo no trabajo aquí y se va eso es un cliente embajador es una persona que lo único que le tienes que decir es oye que te parece esto para que la persona se arranque a hablar cosas buenísimas de ti de tu empresa de tu negocio de tu servicio ese es un cliente embajador lograr tener estos clientes embajadores marca la diferencia en muchos de los negocios ok vámonos con el último elemento y el último elemento es la habilidad de la innovación esta habilidad para innovar tiene también una perla y la perla está ahí la adaptación al cambio no nos gusta cambiar pregunta para ustedes por qué creen que la gente no le gusta estar haciendo cambios es creen que naturaleza humana o es o sea por qué alguien decidiría si ya encontró el resultado la respuesta o ya encontró el camino al éxito por qué alguien pensaría que ese camino al éxito es eterno si todo el mundo tenemos historias y hemos coincidido en historias como el caso de Kodak que después de tener el 93% del mercado cautivo está muerto es decir tenemos tantos ejemplos de personas y empresas y profesionales productos y servicios que han llegado a la cúspide y que de ahí se han caído y la única razón es porque no han encontrado esta adaptación al cambio no saben para dónde viene la historia de Kodak pues nos dice por ahí la leyenda urbana que se acercaron a los directivos de Kodak quienes crearon la foto digital pero después de cinco juntas en el Olimpo la gente bajó y les dijo no creemos que tu producto vaya a tener mucha relevancia y mucho impacto a la gente le gustan las fotos impresas y puestas en los álbumes la historia se cuenta sola al día de hoy ¿verdad? al no tener esta visión de hacia dónde va el cambio y para dónde va al no ser tú el que te desafías a cambiar muchas de las veces terminas erosionándote o muriendo entonces de aquí de este último punto fue que nació este famoso ciclo de la erosión que les voy a explicar de manera muy rápida pero antes quiero decirles ¿dónde puedes innovar? ¿dónde puedes pensar nuevas propuestas y hacer cambios? todo el mundo piensa que creando una nueva empresa un nuevo producto un nuevo servicio hay que crear un nuevo iPhone hay que llevar al hombre a la luna otra vez hay que todo el mundo relacionamos la innovación con esto bueno hoy te quiero decir que tú puedes innovar en procesos en controles en políticas en sistemas en cualquier cosa que tú estás haciendo hoy y que lo puedes hacer mejor y que le termine siendo mucho más sencilla la vida a tu cliente o a tu nicho ahí también hay innovación tú no entregabas servicio a domicilio pero ahora entregas esa es una innovación tú le decías a la gente que te tenía que mandar por correo no sé qué y ahora lo haces en automático esa es una innovación cualquier cosa que le quite tiempo y dolor a ti a tu cliente y a cualquiera del proceso es una innovación entonces no solo pensemos en no pues necesito crear un nuevo iPhone o necesito piensa en qué estás haciendo en el día a día y que podrías hacerlo de mejor manera ahí está el secreto realmente de la innovación dos ejemplos dos videos cortos el primero un joven que tiene una enfermedad que nunca había podido abrocharse la camisa siempre pedía ayuda porque tenía problemas en la movilidad a alguien se le ocurrió que podía hacer una camisa con botones con imán y vean el resultado listo se abrochó la camisa por primera vez porque a alguien se le ocurrió que podía innovar poniendo botones con imanes ahora veamos el otro la persona ya no tiene que ir por su producto o por su charola se lo envían directo a la mesa son cosas sencillas que podríamos pensar fuera de la caja y ahí está también la innovación este es el famoso ciclo de la erosión que tiene cuatro cuadrantes y es el que desarrollo en el segundo bloque que no lo vamos a ver el día de hoy pero sí les quiero decir dos, tres cosas interesantes primer cuadrante la propuesta tú tienes que tener una propuesta diferenciadora lo vimos en el primer elemento una oferta de valor diferenciadora si tú logras poner una oferta de valor diferenciadora una propuesta nueva es posible que conquistes un nicho cuadrante que está en la parte de arriba ¿cómo lo conquistas? cuando tu propuesta tiene relevancia y familiaridad para este nicho para este grupo de personas ¿cómo te mueves al liderazgo? cuando este grupo de personas incluso te defiende se convierten en clientes embajadores y ahí es que estás en el liderazgo y como todo está la parte fea existe la erosión y muchos negocios estando en cualquiera de los tres cuadrantes se han ido a la erosión de forma inmediata dependiendo de cómo llegó la nueva propuesta tengo muchos ejemplos de esto les pondré solo un ejemplo para que más o menos me sigan cómo es que se han movido muchas de las empresas en estos cuadrantes restaurantes hace muchos años tú tenías que ir al restaurante si querías comer no existía el servicio de domicilio luego apareció como una nueva propuesta este rollo del servicio de domicilio y pronto conquistó a un nicho y de repente a los restaurantes les preguntaba si te decían yo la mitad lo vendo en mostrador y la otra mitad en servicio de domicilio y entonces empezaron a contratar repartidores y de repente apareció esta propuesta y entonces esta propuesta rápidamente se vino al liderazgo y erosionó a los repartidores que estaban contratados y cuál es el secreto ahora que los repartidores le piden trabajo a él y le dan un pedacito del dinero que ganan ¿me siguen? la propuesta diferenciadora vestida con bastante valor lo que hace es que luego la gente se tiene que sumar a ti y como este ejemplo tenemos muchos los productos las grabadoras los Wallman los iPod y ahora tenemos a Spotify hay tantas cosas y miren que no solo estamos hablando de tecnología son ejemplos pero hay muchas cosas en donde podemos trabajar entonces aquí está el ciclo de la erosión de una forma gráfica esos son los cuatro cuadrantes el secreto está ahí exactamente en medio cuando tú estás en el liderazgo es que tienes que bajar con la innovación a una nueva propuesta cuando empiezas con propuesta en amarillo logras conquistar un nicho llegas al liderazgo la bajada está en la innovación para llegar a una nueva propuesta y mantenerte por ahí durante mucho tiempo si no pregúntenle a iPhone por qué tiene que estar haciendo cada año o año y medio una nueva versión de iPhone si se hubiera quedado con el primer iPhone ya saben dónde estaría ahorita ellos mismos destruyen su producto con la innovación para poner una nueva propuesta sobre la mesa entonces pregunta digamos frase de reflexión si las cosas en el exterior se mueven más rápido que al interior de tu negocio la erosión está cerca así es que muévete tan rápido como se están moviendo las cosas afuera porque si estás lento desde el interior de tu negocio la erosión está cerca muy bien pues entonces con esto preguntas ya para finalizar dónde está tu negocio dónde estás tú como profesional cuál ha sido esta última propuesta esto es lo que te tienes que llevar además de todas las preguntas y les aseguro les aseguro que si empiezan a encontrar respuestas se moverán a un mejor punto del que está en el día de hoy muchísimas gracias les agradezco el tiempo la atención listo muchas gracias sin duda una gran conferencia llevo varias notas yo también y las voy a poner en práctica buenos aprendizajes si alguien tiene alguna pregunta nos está ofreciendo un poco más de su tiempo para contestarlas ¿alguna pregunta para complementar? muy bien pues yo por mi parte me voy a hacer un poco el guión me llevo muchas muchas notas y creo que muy 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 aquí hay una ¿qué tal Pedro? muchas gracias por la conferencia muy muy buena de hecho justo ayer vimos el TED Talk que te aventaste de los siete pasos a la productividad estaba muy bueno tengo una pregunta si el trabajo no es muy apasionante para el colaborador es algo muy técnico ¿cómo puedes tú contagiarle esa pasión? buena pregunta sabes que hay mucha gente que me dice oye es que realmente no he podido moverme a otro puesto y tengo que estar trabajando aquí no me apasiona lo que estoy haciendo pero tengo porque tengo que llevar dinero a mi casa es algo quizás muy parecido a lo que me estás diciendo oye ¿qué hago cuando hay algunos puntos tan técnicos que la gente no se conecta no siente mucha pasión? mira algo de lo que he trabajado es que les he dicho piensa en una cosa buena del trabajo en el que estás una porque traemos siempre traemos el foco puesto en lo negativo entonces cuando nos enfocamos en lo negativo va creciendo pero si enfocamos nuestra atención en algo positivo entonces podemos también hacer que empiece a mejorar la situación entonces ejemplo rápido para la respuesta si tú dices no odio el trabajo no me gusta cada día cada día que te levantas te cuesta más levantarte porque vas haciendo más grande esto pero por el otro lado cuando les digo hay algo bueno en tu trabajo una cosa una vez alguien me dijo si de ahí saco dinero para pagar la escuela de mis hijos enfócate en eso ese detallito ese detallito de todo el trabajo puede cambiar como te sientes al estarlo ejecutando porque sabes que hay algo bueno y positivo de ese trabajo y esa función que haces todos los días y claro te diría si no disfrutas lo que estás haciendo entonces busca la oportunidad de moverte algo que sí disfrutes que esa sería como la realidad pero si ahorita tienes que porque tienes que bueno enfocar la atención en algo que sí nos ayuda puede marcar la diferencia ¿va? Muy bien ¿algún comentario más? aprovechen porque sí estas oportunidades no se tienen todos los días bien pues se nota porque es best seller ¿no? No muchas gracias cada vez que doy esta conferencia hay gente que me dice al final Pedro no sé si reí o llorar con todo esto que me dijiste ¿no? es decir son cosas tan básicas que de repente me llama la atención que no lo había pensado y a veces como que nos deja un poquito en shock porque son como muchas preguntas pero les aseguro que cuando procesen la información en casa van a empezar a encontrar respuestas y las respuestas los llevarán a nuevas conductas con nuevos resultados se los aseguro Sí muy bien y eso que comentas de la innovación también aplica por ejemplo el libro este de los siete hábitos yo lo leí hace varios años en la universidad y sigue aplicando pero con actualizaciones entonces compañeras compañeros un aplauso por favor muchas gracias muy bien gracias gracias gracias